¡Queremos la devolución de nuestros documentos para ser titulados y tener una casa lista! Moradores del sector de Nueva Esperanza, tercera familia del distrito de Salas, Guadalupe, exigieron la devolución de los documentos que presentaron para la obtención del título de propiedad al organismo de formalización de la propiedad informal, COFOPRI. Señorita, ya nosotros vamos a tener 12 años, en lo cual se ha logrado todo lo que es la desafectación, será pues en 4 o 6 años, pero ya sé cuándo ya pasó en el tiempo del señor Mata, digo, el tiempo del señor Manuel García nos ha luchado. Además indicaron que llevan más de 12 años sin tener un título de propiedad, lo cual conlleva a no poder mejorar sus viviendas, puesto que la mayoría reside en casas rústicas hechas de esteras y plástico. Como dice la señora presidenta, nosotros como moradores lo único que exigimos de esa COFOPRI que nos haga la devolución del documento para que la municipalidad nos pueda titular y así al menos poder de techo propio ingresar y para al menos siquiera tener una casa digna donde podemos vivir con nuestros hijos, porque lo que sufren acá son los niños. Los niños están en módulos, esteras, cuando llueve se mojan y así no podemos estar viviendo y lo único que exigimos es que se pongan la mano al pecho y que se devuelva la documentación, los documentos. A su vez recalcaron que no recibieron respuesta por parte de COFOPRI desde el año pasado. Es por ello que recurrieron al municipio para que interceda presentando un oficio a dicha entidad del estado en el mes de febrero. Yo le he pedido al pleno del consejo en la municipalidad que por favor nos apoyen, no podemos esperar más tiempo. Ellos están de acuerdo, nos han apoyado, han mandado un documento a COFOPRI pidiendo que nos devuelvan nuestros documentos. Esto fue ingresado el 22 de diciembre, en lo cual hasta ahora no encontramos respuesta. Yo, mi persona, he ido a COFOPRI y me han dicho que vaya, que regrese al día siguiente, el día viernes, señorita. En COFOPRI o no tienen la voluntad de devolvernos nuestros documentos, no sé cuáles, porque ellos saben que ya no está en sus manos, señorita, la titulación. Por eso yo le pido al ingeniero que está a cargo de nuestros documentos, por favor, necesitamos, pero ya nuestros documentos. Mire cómo vivimos, señorita, en esteras. La gente trabaja en el campo, ¿sabe usted cómo quema en esos módulos de eso? ¿Cómo quema, señorita? Quema, es que a veces no sabemos valorar a las personas humildes porque vivimos en una casa de dos pisos, de tres pisos, no sabemos con lo que queman en el lugar que vivimos nosotros, señorita. Incluso han mandado otro documento, otro reiterativo. Tampoco no se pronuncia esto. Entonces, señorita, ¿cómo podemos? Nosotros como moradores tenemos que exigir, no importa, entre la prensa. Asimismo, exhortaron a las autoridades de COFOPRI que les devuelvan sus documentos para que puedan tramitar su título de propiedad a través del mencionado distrito. Por favor, le pido, pónganse la mano en el pecho y piensen en los niños cómo vivimos, señorita. Nosotros estamos desesperados porque queremos que nos devuelvan para que la municipalidad nos pueda titular. Ellos están aptos a apoyarnos.